Si siente la tentación de poseer un robot, ¿le gustaría tener la opción de probarlo antes de comprarlo? Pues si usted vive en Japón, está de enhorabuena. En la compañía Orix Rentec posee, pone a su disposición una flota de robots de toda índola, desde secretarios humanoides hasta brazos robóticos que cocinan dumplings, raviolis asiáticos. Este robot humanoide Nao es tan solo uno de los muchos robots que usted puede alquilar en Japón. Orix Rentec es subsidiaria de Orix, un grupo de servicios financieros con sede en Tokio y especializado en arrendamientos, préstamos y alquileres de todo tipo. En 2016, Orix Rentec lanzó su servicio de alquiler de robots con un solo producto, pero el negocio se expandió con rapidez y ahora ofrece un amplio abanico de robots. Al principio nos centrábamos en robots de tipo industrial, como el Yumi. Este es el robot con el que empezamos, de forma gradual, aumentamos nuestra línea de productos y ahora ofrecemos 14 robots de 8 fabricantes distintos. Dependiendo del tipo de robot, ponemos a disposición de nuestros clientes diferentes paquetes de alquiler. Por ejemplo, en el caso de los robots industriales, normalmente tenemos paquetes de prueba de 6 meses con descuento. La idea es que el cliente pueda usar el robot durante ese periodo, para evaluarlo con cuidado. La compañía espera un mayor crecimiento en el sector del alquiler de robots. Hasta ahora ha prestado más de 200 robots. La mitad de su negocio se realiza a través de Internet y el resto mediante los medios de comunicación y el boca a boca. Cuando alguien alquila uno de nuestros robots, dedicamos todo un día a explicarle cómo programarlo. Después de esta sesión de un día, nuestros clientes adquieren los conocimientos suficientes y pueden empezar a gestionar el robot por sí mismos. La cadena de restaurantes de comida rápida Ringer Hut sigue abriendo establecimientos por todo el país. Pero los últimos años, las ventas en sus restaurantes de carretera han ido en descenso, provocando incluso algunos tierres. Para contrarrestar esta tendencia a la baja, la compañía ha intentado aportar ideas novedosas para que sus restaurantes sean más atractivos. Nada más recibirlo, llevamos el robot a nuestra sede central y estuvimos todo un mes trabajando en su programación. Después lo trajimos a este restaurante y en tres días lo configuramos para que nos fuera fácil operar con él. Como estamos en la industria de los servicios, siempre buscamos maneras de aumentar nuestra oferta a los clientes y con ello nuestro flujo de ingresos. Yamasaki asegura que la llegada del robot y la renovación del restaurante situado en la ciudad de Machida, cerca de Tokio, ha tenido como consecuencia un aumento del 30% de los ingresos y un incremento del 20% de los clientes que repiten. Las familias con niños son el mayor grupo de visitantes. CGTN en español.